Cerca de la comandancia municipal de Tepejuma, una persona identificada bajo el apodo del Coralillo generó un robo a mano armada en una tienda que era atendida por una mujer de la tercera edad. El hombre posteriormente se dio a la fuga abordando una motocicleta con rumbo a los campos de caña de la misma comunidad, generando que se iniciara una persecución policial. Sin embargo, se dio a conocer que no se logró la detención del ladrón. Cabe mencionar que el sujeto identificado como el Coralillo ha sido acusado de distintos actos ilícitos en el municipio.